¡Hola, niñas y niños de tercero de primaria! ¿Cómo están? Muy bien, esa es la actitud que necesitamos aquí en Aprende en Casa 3. El día de hoy en la clase de matemáticas me dijo al profe Lalo que vamos a ver un tema padrísimo. Pero antes de comenzar con esta clase, acompáñenme con nuestro amigo Ajo Listo que tiene algo muy importante que decirnos. ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Sigamos luchando juntos contra este virus cuidándonos los unos a los otros. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Muchas gracias, Ajo Listo. Qué importante es seguir estas recomendaciones, ¿verdad, niñas y niños? Oigan, escucho que el profe Lalo ya viene por ahí. Nuestro tema del día de hoy es de cuentos y cenas. ¿De qué se tratará la clase? ¡Uy, ya quiero saber! ¡Profe Lalo! Hola, Alexia, ¿cómo te encuentras? ¡Muy bien! Te saludo con el corazón. Los saludo también con el corazón. Estoy muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes. Espero que se encuentren muy, muy bien. Y, Alexia, fíjate, en clases pasadas, yo sé que estás poniendo mucha atención a nuestras clases. ¿Recuerdas que habíamos preguntado si habían leído durante estos días? Sí, sí me acuerdo. ¿Sí? Y habíamos visto algo de fábulas, pero también me gustan mucho los cuentos. ¿Te gustan los cuentos? Me encantan los cuentos, profe Lalo. De hecho, últimamente he leído varios cuentos que me llaman mucho la atención sobre el futuro, sobre ciencia ficción, sobre muchas cosas. ¿Y ustedes también han leído cuentos? ¡Sí! ¿Cuáles les gustan? ¡Sí! ¡Ah, ese también está muy, muy padre! ¿Qué les parece si los invito con nuestro buen amigo para que nos cuente un cuento de diario? ¡Sí, de verdad! ¡Sí, vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a ver el cuento! Hola, soy Charly Azecas y te quiero contar un gran cuento. El sastrecillo valiente. ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¡Comenzamos! Hace mucho tiempo, en una pequeña ciudad, vivió un joven sastrecillo que trabajaba todos los días cosiendo y remendando ropa con sus habilidosas manos. Una mañana, cansado de tanto trabajo, de estar uniendo ropa y todo, decidió comprar un poco de mermelada para comérselo con un rico pan que había comprado. Cuando recién se disponía a... Aparecieron desde la ventana una docena de moscas. ¡No! ¡Uy, uy! ¡Ah! ¡Quiso espantarlas! ¡Largo, largo de aquí! ¡Largo de aquí! Y todo fue en vano. Así que, cansado, primero de tanto trabajar y de estar lidiando con estas moscas, decidió ir a la cocina, agarrar un trapo, mojarlo y esperar. Así que, regresó a su lugar, volvió a tomar su pan, abrió tremenda boca, y en eso llegan todos, y en otra mano, tenía el arma. ¡Ay! ¡Y está así! ¡Ay! ¡Dejo que se acercaran, se acercaran, se acercaran, se acercaran y... ¡Fue un golpe certero! Decidió ver qué es lo que había hecho... ¡Ah! ¡Siete! Había matado siete de un solo golpe. Así que, no lo dudó. Siendo un gran sastrecillo, agarró... ...cosió un gran cartel que decía, siete de un golpe. Sin pensarlo dos veces, tomó su sombrero favorito, agarró un pedazo de queso que tenía ahí, muy viejo por ahí, por si le daba hambre. Y claro, no se ve el solo, así que se llevó a su mascota favorita, un pájaro. Así que esa bandera anduvo por toda la ciudad, presumiendo. ¡Siete de un golpe! ¡Siete de un golpe! Y todos lo veían, ¡ah! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay! Ya cansado de tanto caminar, sus peles en... ¡Uy! ¡Uy! Decidió que era momento de irse a descansar. Así que a lo lejos vio una montaña, y dijo, creo que en ese alto puedo ir a descansar. Miguel iba caminando, cuando escuchó algo muy raro. Algo así como... Era un gigante que dormía. ¿No le importó? ¡Ey! ¡Amigo, amigo! ¡Amigo! Gigante no vio a nadie, cuando... Lo vio con desprecio y le dijo, ¡Ey tú, enano! ¿Qué quieres? ¿No ves que estoy en medio de una siesta? ¡Ay! ¡Ay! Dijo, no, no, no. Pero, iba a decir algo, pero cuando vio el cartel que decía siete de un golpe, la enorme criatura pensó que en realidad aquel jovenzuelo había eliminado a siete caballeros. Así que decidió ponerlo a prueba. Con sus imponentes manos, agarró una roca... ¡Chist, chist, 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 chist! Y la hizo grava. Y dice, ¿Aun caso eres tan fuerte como yo? ¡Demuéstramelo! ¡Ja, ja, 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 ja! El sastrecillo... Se rió. Agarró su queso. Hizo como que iba a agarrar una roca. Agarró el queso y dice, ¡Obsérvame! Y deshizo el queso en frente de los ojos del gigante y que lo dice, ¡Yo hice talco a esta roca! ¡El gigante no lo podía creer! Así que dice, ¡Ah, sí! Entonces agarró una piedra y la botó lejísimos, lejísimos, lejísimos. ¡A ver, inténtalo tú! El sastrecillo... ¡Ah! Hizo como que agarraba otra piedra y la cambió por su amigo el pájaro. Lo agarró y dijo, ¡Vuela, vuela mucho! Y hizo así como... ¡Fuu! Lo lanzó, pero el pájaro entendió muy bien. Y el pájaro empezó a volar tan rápido, tan rápido, que parecía una piedra que iba volando. Y se perdió el horizonte y dice, ¡Ay, qué bárbaro! No, este creo que sí es un verdadero, ¡Uy, valiente! Así que se fue caminando. Y el sastrecillo decidió ir a caminar los lugares que no había visitado. Y llegó a un castillo donde vivió un viejo rey con su hija, en un grande y bello lugar. Y el sastrecillo vio y estaba muy contento. Y dice, ¡Creo que me puede gustar vivir aquí! Así que... Con su letrero de siete de un golpe, los soldados se le quedaron viendo. Y le dice, ¡Quiero ver al rey! Los soldados imaginaron que habían sido siete personas. Y, ¡Sí, sí, pásalo! Lo hicieron pasar. Y entonces le dice, ¡Oh! El rey, al ver siete de un golpe, decidió contarle. Vivían atemorizados mucho tiempo. El rey, ya viejito, le dijo, ¡Ajá, ajá! ¿Te gustaría vivir aquí? El sastrecillo, claro, es lo que le estaba viendo, que sí le gustaba estar ahí. Así que dice, ¡Ajá, ajá, valiente caballero! Si estás dispuesto a vivir aquí, deberás probar tu valentía. Allá en el bosque hay un tremendo y malvado gigante que destruye las cosechas y asusta a los campesinos. ¡Acaba con él y prometeré tu título de caballero! ¡Y un lugar para vivir aquí! Tan pronto como terminó de ver el rey, el sastrecillo se puso su sombrero y salió a toda velocidad por el mismo camino que había llegado. ¡Ey, tú, granulón! He pensado que en esta tierra es demasiado pequeña para nosotros dos. Uno de los dos tiene que irse. El sastrecillo lo dijo con tanta voluntad. ¿Qué le digo? El gigante se llenó de furia, se le quedó viendo y tuvo una idea. Así que le dijo, ¡Ok! Voy a aceptarlo. Solamente si pasas una noche en mi casa y si logras sobrevivir, entonces aceptaré finalmente la derrota y me marcharé de aquellas tierras. Sin preocuparse demasiado, el sastrecillo dijo que sí. Él corrió el trato, se marchó y fueron juntos hacia su casa. Era una cueva enorme, enorme, en las afueras del bosque. Tan pronto como llegaron, el gigante le ofreció su cama a su sastrecillo, pero era tan grande y como hacía tanto frío y la cama, ¡Uf! Pues no, no podía. El pobre hombre pensó que sería mejor acurrucarse en una de las esquimitas y taparse bien. El sastrecillo, tan cansado de tantas cosas, decidió dormir. Pero en medio de la noche, el gigante se acercó sigilosamente a la cama del sastrecillo. Levantó el tronco de un grueso árbol y lo dejó caer con furia sobre él. ¡Pah! 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 La cama se hizo así. Sastrecillo se agarró como podía a la sabra que estaba en la orilla. Y el gigante se fue. A la mañana siguiente, el sastrecillo se puso su sombrero, se levantó con toda tranquilidad, y al verlo, el gigante, se quedó así. ¡Pah! Sabía que no podría con él, y salió disparado a toda velocidad. De regreso al palacio, el sastrecillo pudo contar la noticia al rey, quien no duró un instante en darle al título de caballero aquel valiente jovenzuelo, quien además viviría feliz por los restos de su vida. Y del gigante, jamás nadie lo volvió. ¡Es increíble! ¡Increíble! ¡Qué interesante historia! Y la forma de contarlo, te lo juro, estaba imaginándome a los personajes durante el cuento. ¿Qué te pareció? Ay, me pareció muy interesante, profe Lalo. Y sobre todo, creo que me quedó esta sensación de que todas y todos podemos utilizar nuestras herramientas, lo que tenemos en nosotros mismos para resolver nuestros problemas. Exacto, utilizarlo con lo que contamos, las herramientas que tenemos para resolver unos problemas. Y justo es algo que quiero que realicemos el día de hoy. ¿Qué te parece? Sí. Nuestras actividades en matemáticas van encaminadas justo a realizar, digamos que ciertos desafíos con las herramientas que contamos. Y me gustaría, me acordé de algo. ¿De qué? Me enviaron una carta. ¿Ah, sí? Y a lo mejor nos ayuda también un poco para nuestras actividades. Déjame, voy a revisarla. Aquí la tengo. Ah, mira. Aquí está. Y nos las envió Gloria. Ah, yo, yo, yo la leo, yo la leo. ¿Sí? ¿Me ayudas a leerla? Sí. Muchas gracias. Ok, dice. Maestro Eduardo, mi nombre es Gloria Yañez. Tengo ocho años y vivo con mi mamá, mi abuelita y mis dos hermanos. Mi abuelita es la que nos cuida. Me gustaría ayudar a preparar alguna vez una cena para toda la familia. Lo que me preocupa son las cantidades, porque en total somos cinco integrantes de la familia. Pero me acordé de que en las clases anteriores nos enseñó qué operaciones se pueden usar para resolver problemas. Y se me ocurrió escribir algunos problemas que me servirán para calcular las cantidades de la cena de mi familia. ¡Wow, qué padre! Se me antoja preparar algo fácil, como molletes con jamón. ¡Uy, qué rico! Y bueno, escribí unos problemas. Escribí otros, pero con que me ayuden a resolver algunos para preparar un día la cena de mi familia, se los agradeceré. Les envío una tabla en la cual escribí los problemas que se me ocurrieron para que en ella me apoyen a resolverlos, porque a mí se me hace más fácil así. Y eso es todo. Les envío saludos a todas mis amigas de la escuela, que hace mucho que no las veo. Y también a mi mamá, a mi abuelita y a mis hermanos, unos poquitos. Ok, muy bien, Gloria. Muchas gracias, Gloria, por esta carta. Oye, sí te vamos a ayudar, ¿verdad, profe Lalo? ¿Les quieren ayudar? Sí. ¿Les ayudamos? Ok, bien, ella dice que nos escribió algunos problemas y que los puso en una tabla. Yo ya tengo lista la lámina, porque obviamente venía preparado, y es la que tengo aquí. ¡Ah, maravilloso! ¿Me ayudas a pegarla, Alex? Sí. Muy bien. Mira, agarramos de esta parte. Aquí ya tenemos los problemas. Ustedes en casa vayan preparando su cuaderno de matemáticas, su lápiz, su goma, y sacapuntas para ayudarnos a resolverlos. Vamos a pegarlo aquí. Y... ¡Listo! Muy bien. Tenemos aquí los problemas que Gloria nos hizo favor de anotar junto con la tabla. Y me gustaría empezar analizando un poco lo que nos está solicitando. ¿Qué te parece? A ver, sí. Mira, tenemos de esta parte los problemas. Y vemos que son uno, dos, tres, cuatro, cinco. Son cinco problemas. Dice aquí una pregunta, dice, ¿con cuál operación se resuelve? Y nos pone que si es con suma, resta, multiplicación o división. Nos da un espacio también muy pertinente para escribir la operación. Ahí vamos a resolverla. Y por último, tenemos un espacio para la respuesta. Este formato que ella realizó es muy bueno, Alexia, porque nos permite tener un orden al momento de resolver los problemas. O sea, digamos que primero podemos analizar el problema, más o menos identificar, dices, que lo resuelvo con suma o con resta. Después pasamos a resolverlo. Y al final colocamos la respuesta en un lugar vacío, limpio, para que se pueda apreciar mejor. Ok. ¿Te parece que comencemos por la primera? Sí, 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 vamos porque en la primera. Muy bien. La primera dice, si de un bolillo obtengo dos molletes, ¿cuántos bolillos necesito para preparar dieciséis molletes? Hmm, si de un bolillo obtengo dos molletes y ella quiere preparar dieciséis molletes, ¿cuántos bolillos necesitará Gloria? ¿Qué operación debemos utilizar aquí? ¿Qué operación resolvemos? ¿Cuál? ¿Multiplicación? ¿Podría ser multiplicación? ¿Qué otra? Ah, ¿qué será? ¿Una suma? ¿Recuerdan a don Contreras? El día de ayer. Ah, sí, sí me acuerdo. ¿Sí? Entonces, ¿recuerdan que habíamos mencionado que multiplicación, lo contrario sería? División. División, ok, podemos realizar también una división. Claro. Entonces, vamos a anotarlo. Podemos poner aquí que podemos resolverlo con multiplicación y también lo podemos resolver con división, división, ¿ok? División y con multiplicación. En este caso vamos a hacerlo con una división. ¿Qué te parece? Sí, me parece perfecto. Ok. Para resolver la operación podemos realizar, la división la podemos realizar también con ayuda de una multiplicación. Por ejemplo, si yo tengo que un bolillo me da dos, entonces sería dieciséis entre dos es igual a, exacto, a ocho. Y podemos comprobarlo por medio de la multiplicación. ¿Cómo sería la comprobación, Alexia? La comprobación sería entonces dos por ocho. Exacto. Dieciséis. Ok. Oigan, lo resolvieron rapidísimo, estoy asombrada. Podemos poner aquí dos por ocho nos da igual a dieciséis. Dieciséis. Por lo cual, la división también quedaría de la misma forma. Si nosotros dividimos dieciséis entre dos nos da ocho, ¿ok? Entonces, ¿cuántos bolillos necesito para realizar los dieciséis molletes? Gloria, necesitarás ocho bolillos. Muy bien, entonces en nuestro espacio especial para la respuesta vamos a anotar ocho bolillos. Y ponemos ocho bolillos. Muy bien, ocho bolillos. Y ya tenemos el primer resultado. Muy bien. Alexia, ¿nos ayudarías con el segundo? Sí. Muy bien, vamos a ver. Dice, si a cada mollete le pongo dos rebanadas de jamón, ¿cuántas rebanadas necesito para preparar quince molletes? ¿Quince molletes? Quince molletes y cada uno con dos rebanadas de jamón. Ay, hasta se me antojó, profe Lalo. Ok. Primero, ¿qué operación podemos realizar? A ver, pues, ¿qué dicen? ¿Cuál? Una multiplicación. ¿Multiplicación? Muy bien, vamos a poner multiplicación. Muy bien, vamos a ponerla. Ponemos aquí, multiplicación. Multiplicación. Ponemos la multiplicación y ¿qué multiplicaríamos? Multiplicaríamos las dos rebanadas de jamón que Gloria le pone a cada mollete por los quince molletes que tienen que preparar. Ok, ¿sería entonces dos por quince? ¿Sería? Sí. Muy bien, vamos a colocarlo. Dos por quince. Dos por quince. Eso nos diera de resultado. ¿Cuánto? ¿Treinta? Ok. ¡Treinta! Oigan, después de tantas clases, lo hacen súper bien, ¿eh? Ok, entonces vamos a poner la respuesta. Aquí como es muy grande la respuesta, ¿qué te parece si ponemos el número dentro de la respuesta y podemos poner lo demás en el pizarro? Muy bien. Vamos a poner treinta. Y ponemos acá. Rebanadas de jamón. Rebanadas. De jamón. ¿Qué te parece? ¡Perfecto! Lo estamos haciendo muy bien, niñas y niños. ¿Listo? Sí. Muy bien. Ahora vamos con la tercera. Se las voy a leer. Si preparo veinte molletes con dos rebanadas de jamón cada uno y me sobran cinco rebanadas, ¿cuántas rebanadas de jamón tenía? ¿Qué operaciones tenemos que realizar? Aquí son dos operaciones, ¿verdad? Exacto. Muy bien, Alexia. Primero, ¿qué operación podemos realizar? Dice veinte molletes con dos rebanadas de jamón. Ah, pues primero tendríamos que multiplicar veinte por dos, ¿no? Que son el número de molletes y el número de rebanadas de jamón que tiene cada mollete. Excelente. Entonces, primero multiplicación. Y vamos a anotar. Multiplicación. Ajá. Multiplicación. Y después, ¿qué operación podríamos realizar? Y después, ¿qué sería? ¿Sería una suma? ¿Una suma? ¿Ustedes qué opinan? ¿O una resta? Nos habíamos comentado... ¿Qué dicen las niñas y los niños? Que eran veinte por dos, ¿no? Ajá. Que eran las veinte molletes y cada uno tenía dos rebanadas de jamón y que le sobraron cinco. ¿Eso se lo restaríamos o se lo sumaríamos? Ah. ¿Ustedes qué opinan? Se lo sumaríamos. Ok. Dicen que se lo sumaríamos. Entonces, vamos a poner aquí. Ajá. Suma. Las operaciones quedarían de la siguiente forma. Serían veinte por dos. ¿Cuál es el resultado? Cuarenta. Muy bien. Cuarenta. Y ahora, a esos cuarenta, le tendríamos que sumar las rebanadas que le sobraron. Ajá. ¿Cuántas rebanadas le sobraron? Cinco. Cinco. Entonces, la operación que sigue sería cuarenta más cinco. Muy bien. Cuarenta más cinco. Igual a cuarenta y cinco. Y obviamente ponemos aquí cuarenta y cinco. Y serían lo mismo, rebanadas de jamón. Rebanadas de jamón. Muy bien. Vamos con el cuarto programa. Ajá. Dice, si uso veinte rebanadas de jamón para preparar cinco molletes, ¿cuántas rebanadas de jamón tiene cada mollete? A ver, veinte rebanadas de jamón para preparar cinco molletes. Ajá. Ay, va a tener bastante jamón esos molletes. Mucho, mucho jamón. Yo creo que la operación correcta sería veinte entre cinco. Veinte entre cinco. Entonces, dividir las veinte rebanadas entre los cinco molletes, ¿ok? Entre los cinco molletes. Sería una división. Ajá. Vamos a anotar. Y ponemos división. Y nos comentabas que era veinte entre cinco. Sí. Vamos a poner. Veinte entre cinco. Veinte entre cinco. Y sabemos, por ejemplo, también podríamos buscar un número que multiplicado por cinco nos dé veinte. ¡Ah! Esa es otra manera, profe Lalo. Eso sería también como una forma de la multiplicación. ¿Y cuánto es el resultado? ¿Ya lo tienes? ¿Cuatro? Vamos a ver. Si yo multiplico cuatro por cinco, ¿nos da? Veinte. Veinte. Entonces, el resultado de la división, si yo reparto veinte rebanadas entre los cinco molletes, ¿también nos diera? Cuatro. Cuatro. Entonces, aquí serían cuatro. Ay, ya se me está antojando mucho ir a la cena de gloria, ¿eh? Cuatro. Ok. Y igual tiene cuatro rebanadas de jamón cada uno de los molletes. Ajá. Ok. Vamos con el quinto problema. ¿Te parece, Alex? Sí. Muy bien. Pero antes se nos olvidó algo. Escribir la multiplicación en el anterior problema. Ah, claro, para que sepamos cuál es la otra forma en la que podríamos llegar a ese resultado. Exacto. Sería ir a cinco por cuatro. Y eso nos da el resultado. Veinte. Muy bien, Alexia. Muy bien. Ahora sí pasemos con el quinto problema. Ya para tener. Dice, si quisiera mejor poner tres rebanadas de jamón a cada mollete. Ay, son muchas. Sí, son muchas. ¿Cuántos molletes podré preparar con quince rebanadas? A ver, ¿cuántos molletes podríamos preparar? Yo creo que tendríamos que hacer entonces una división. Nuevamente una división. Nuevamente una división. Sí. Entonces vamos a volver a escribir aquí. División. Una división. Ajá. Ok. ¿Y qué sería lo que tendrías que realizar con la división? Pues tendríamos que dividir las quince rebanadas que tiene Gloria en este caso, entre tres, porque quiere poner tres en cada mollete. Ah, ok. Entonces el resultado sería justamente la cantidad de molletes que le saldría. Exacto. Ok. Entonces sería quince rebanadas, que son las que tiene, entre tres, que son las que quiere poner en cada mollete. Y también podemos resolverlo de qué otra forma. ¿Sería también con una multiplicación? Exacto. Podemos saber que un número que multiplicado por tres nos dé de resultado quince. ¿Cuál es ese número? ¿Ustedes lo saben? ¿Qué será? ¡Ah! ¡Ya sé! ¡El cinco! ¡El cinco! El cinco. Ok. Entonces podría ser aquí también tres por cinco y eso nos da de resultado quince. Quince. Por lo cual, si nosotros hacemos la división de quince entre tres, nos da de resultado... Cinco. Cinco. Cinco molletes. Entonces el resultado sería cinco y obviamente sería molletes. Y lo voy a poner aquí afuera. Molletes. Oigan, súper bien. Resolvimos todos los problemas. Esperamos que le hayamos ayudado a Gloria con la cena para su familia. Exacto. Y miren, si ustedes quieren seguir resolviendo problemas muy parecidos a los dos y utilizar las herramientas que vimos como en el cuento que nos contó nuestro amigo, pueden consultar la página de su libro de desafíos 123. Ahí encontrarán muchos problemas muy parecidos que yo sé que a ustedes les encantará resolverlos. ¡Ay! Ya quiero llegar a mi casa para resolverlos. Sí, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, profe Lalo. No, gracias a ti. Y fue un placer estar con ustedes el día de hoy. Espero que utilicen todas sus herramientas y sigan resolviendo unos ciertos problemas, o si no, también otras actividades. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hemos terminado con de cuentos y cenas. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Pero antes, pónganse de pie y vamos a movernos un poquito, profe Lalo. Vamos a movernos, Alexa. ¡Uy! Por acá. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar el tríceps. Vamos a parar derechos. Vamos a elevar los brazos, nos vamos a llevar las manos atrás de la nuca y vamos a hacer una extensión, como si quiéramos alcanzar el cielo. Venga. Uno. Eso. Perfecto. Con fuerza, que se vea. Bien, Jair. Muy bien. Perfecto. Exacto. Así es. Así es. Elevamos. Bajamos. Elevamos. Bajamos. Abrimos nuestros brazos lateralmente. Muy bien. A la altura de los hombros. Bien. Exactamente ahí. Está bien hecho. ¿Veir? Exacto. Ahí. Con fuerza. Respiramos. Bajamos. Arriba, abajo. Arriba, abajo. Muy bien. Otra más. Una vez más. Bien. Descansamos. Relajamos. Respiramos. Profundo. Bien. Y después de cada pausa, activa tu mente. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-7204-13. Cien líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página con alitej.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gov.mx.